¡Hola pernoctas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Dónde estamos? ¿Qué le pasa, puto loco? Ya está bien, ¿no? Ya está bien No, no, ya no más, ya no más que lo duele, joder No, no, pero me mola, mazo, tío Las pintas que lleva el cabrón, eh Con su diadema de oro Sus pantalones Su peto Bato guapo Sus ropitas, si vaya En resumen Creeper, creeper, creeper Cuidado Mátalo Me voy para siempre Me has pegado No, mira, vamos a hacer una escena de estas románticas ¡No, vuelve! GX4, vuelve, por favor Tú, como me jodas los cultivos, te mato, tío ¡Mira, me los ha jodido! Ven aquí Ven aquí Estoy súper romántico, eh Jorge, vaya Eh, chavales ¿Estamos a lo que estamos o que estamos? ¿Qué vamos a hacer hoy? Eh, pues Supuestamente terminar Terminar la casa Y la valla para el estado Por eso, por eso digo Que mientras yo termino de... 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 No, no, no te acerques Anda, por culo Que flota Uy, 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 uy Qué cerca está el cabrón Vale El bullying, tío No es bullying, es supervivencia Eso le da A ver Que si lo que se termina Le decía algún día, eh No sé Que qué vamos a hacer Ah, pues a ver Yo estoy terminando el techo Bueno, no, no ¿Dónde me he metido? Entonces Si podéis ir haciéndolo En la parte del establo Ya que he extraído los caballos y tal ¿Y qué hay que hacer en el establo? Vale Pues hacer una valla O sea, eso Os lo dejo A vuestra imaginación En verdad Tampoco tengo una idea muy... Vale Pues Jorge, vamos a ello ¿Tienes para valla? Bueno ¿Me dejas tu escudo? A ver Qué tontería nos va a hacer A ver Coge el escudo Maldita sea Ya está No hace nada Sí, ya Pero si no te lo has puesto siquiera Cabrón No, no No sé si lo podía tintar Ah, no Sí se puede Yo he visto que hay gente Que lo lleva rosa, eh O sea, que se puede No sé, tío No sé, tío Lo descubriremos Lo descubriremos Ah, eh Ah, toma Eh ¿Ha la amenazado? Todo loco Claro, sí Estás todo loco, chaval Ahí lo tienes ¿Alguno tiene tierra de sobra? Para hacerme enlambios Pues si te vas a casa Si te vas a casa Tiene de sobra, eh Yo creo Tengo cinco, tío Ah, vale Pero voy a casa Sí, en casa Hay de sobra A ver Hostia ¿Comida? No Comida no tenemos, eh Somos pobres Comida sí tengo Ah, bueno Voy a... Espera, chavales Voy a... En el huerto tenemos esto lleno Voy a limpiarlo un poco Vamos a ir por ahí Primero vamos a limpiar el huerto Ahora, ¿qué he hecho? Cuatro calabazas en la cabeza ¿Algún cerdo o algo? Yo quiero una Ah, mira Un pollo Me vale Vale, es que tenemos comida en casa Ah, vale Voy, voy para allá Fuck Vamos a necesitar riendas en algún momento Que va Ya ves que sí Vale, a ver Vale, si no hay ninguna mesa de crafteo por aquí No, no No, está en... En la cueva esta La celula Vale ¿Comida dónde hay? En los hornos Ah, bueno Ahí hay un filete ¿Son los roper? Sí, creo que sí Hemos tenido... Bueno, filetes de aquí Tiene una chuleta Pero bueno, da igual, da igual Y con esto... Llévatelo Si no me pides a mí Que tengo aquí 10 filetes Te voy a quedarnos Es el carnicero Vale, pues nada Vamos a hacer el techo A ver si... Si puedo A ver si ya tenemos que hacer algún día Me he cogido tierra, joder Vamos Pues ya está hecho el estando Debo meter los caballos Que se están yendo a la... A la puta A la puta A la puta Joder, anda que no hicieron el coche ¿Puedo diferenciarlos? Eh, no Ahí no con manchas Otro que tiene patas blancas El de las patas blancas es el mío Y luego hay otro que es marrón entero Que no se han desaventido Decíamos que no los íbamos a perder Si bajo lo perdamos ¿Ya se ha perdido? Pues mucho ha durado Ah, está en casa, está en casa, está en casa, está en casa Está en casa, ¿no? Sí, espera, te lo llevo Sí, que son bastante inteligentes Véntelo, véntelo Por la puerta, no, no, por la puerta, va Hostia, me he dado Golpea un poco Sí, sí, sí Agáchate Ahí, ahí te lo dejo A ver, mira, si te lo dejo Vale, ya he replantado el huerto Qué bonito, ¿eh? Vale, caballos listos, tío Ya tenemos hasta los Uh, que me laguea, que me laguea Ahora, ahora Perfecto ¿Cómo laguea? ¿Cómo laguea? No, no más Por aquí salen bien los caballos A ver Sí Quiero abrir las dos puertas Ah, no, no, sí, sí, está perfecto, está perfecto Eh, me mola mazo, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Cómo está uno, joder? Bonito que te cagas, tío Es un minado, no lo mullito Como laguea Vamos a ver por dentro la casa A ver cómo va Tú, esto de tierra No será de tierra, ¿verdad? No, 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 es un minuto Que nos hemos jugado la vida Vamos a ir Es que, ya sabéis Para una buena casa Hay que jugarse La vida La vida Sí, sí, también Te has pegado un poquito, ¿eh? No lo has conseguido, máquina Eh, bueno Aquí tenemos que hacer el techo, ¿no? De la segunda planta O sea, de la primera planta Ah, sí Eh, mira Toma, te doy Algo de nieve Tampoco debo mucho, pero Ah A este nivel ¿Ese? No, vamos a quedar sin nieve A ver, quería por nieve, sí Voy a volver Vale Vale, man Eh, voy a ir en caballo Directamente Qué cabrón O sea, es un uso real Con los caballos Vale Vale Vale, bueno Ya está hecho Gran parte del techo Tú, el gesto de hacerlo con nieve Cuesta, ¿eh? Ya Y con la pilla, tío Si es que hemos ido a lo chungo Eh Pero más cuesta Más cuesta hacerlo con Con madera, ¿eh, Villalba? Eh, no sé qué decirte Sí, porque la madera Uff Tienes que ir, pillar un árbol Luego los árboles se acaban Tarda el mazo en crecer No sé Pero qué bonito Oye, una cosa que dijimos En la parte esta del establo Tenemos que meter a todos los animales No solo a los caballos, ¿no? Eh, es que esto yo A ver Lo habíamos pensado como garaje Meter aquí todos los animales La granja va en otro lado, tío Ah, vale, vale Porque está en otro lado, ¿no? En casa Vale, vale, vale Eh, buen garaje, sí señor Ah, está bonito, ¿eh? Eh, Jorge Jorge, ¿tienes madera de ¿Tenéis madera de roble alguno? Sí, tengo 11 Yo tengo de abeto Eh, ¿sabes En qué árboles se cogía Villalba? ¿El roble? El roble Sí, lo que tiene Sí, pero Sí, pero es que no sé No sé diferenciarlo muy bien Por el tronco Uy, va Ahí está Eh, pues yo tampoco Vamos primero a por nieve Que yo creo que pone más prisa Estoy medio a por nieve, ¿eh? Está siendo tú Tú pilla, pilla muerte A por nieve ya A ver Cómo laguea, cómo laguea Me ha gustado, ¿eh? Sí Hace una canción, tío ¿Cómo se dice? Muy politónica, tío Te haces un politono tan guapo Para el Nokia Con el Team People, chaval Eh, hostia Supongo que será esta Esto es roble No, es que esto es abeto, tío Esto no es roble El roble se lo juro, creo Al revés El roble es el clarito Esto es el roble Los que tienen formas como de árbol normal Los otros son abetos A ver si no me equivoco ¿De qué tienen forma, tío? Vale, sí ¿De qué hicieron? No sé, tío, pero No, no, no Ya se me ha roto la pala, tío Te tienes que fijar en las hojas, Jorge Voy a hacer una pala Y me voy a ir a por nieve también Pues nada Si tienen forma Dime, dime, dime No, me iba a decir que esto va a ser un episodio totalmente transitorio Para ver si conseguimos hacer algo Con nuestra vida Ah, sí Es lo que hay Que va, tío, hemos hecho un establo Hemos hecho... Un establo Bueno, sí, a ver, sí Es bueno, ¿no? Tengo ya bastantes cosas aquí, ¿eh? De comida ya Panes, panes, panes y peces Panes y peces Soy panadero Tú, vamos a pescar, tío Bueno, no, iba a decir Vamos a pescar para conseguir monturas, pero... Ya las tenemos Ajá Ah, patata ¿De dónde saca patata? El zombie Pues que máquina, los zombies, ¿no? Fíjate que jodido encontrar monturas, ¿eh? Y las hemos encontrado... Sí Y todas juntas, ¿verdad? Y tres Que es lo mejor Muy sabroso Vale, con esto Puedo transformarlo ya Vale, ya está Ya tengo madera de roble Oh, una oveja, tío Voy a darle hacha, ¿eh? A lo mejor me pasa un poco con esto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada Vale, Julia Julia, Julia, a ti también Eh, chavales, hora de dormir Te pego, nieve Hora de dormir ¿Qué estás haciendo de noche? Yo quiero dormir en la casa ¿Qué va? Que no, que no 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 es el momento No estamos listos todavía No somos... No tenemos ese honor Joderito, a coger árboles, tío, me perdió Tú, quiero dormir, Alejandro Quiero dormir, Alejandro Sí, espera a ver si se vuelve a casa Vale, sí Quiero dormir Quiero soñar Vino a dormir Vale Me sobran... Me sobran dos bolas de nieve Te la pente ¡Hola, hola, hola! Me planteo, me planteo Por hacer gilipollas Pero solo se te ocurre a ti Solo se te ocurre a ti tapar la lava con madera, tío No se te ocurre hacer gilipollas ¡Hala, cómo prende! Qué bonito Claro Claro que aprende, gilipollas ¡Hala, que me prendo, me prendo, me prendo yo! Es que solo te ocurre a ti, tío Tapar la lava con madera Que... Es donde lo has visto, tío ¿En qué película has visto esta mierda? Me llamo él Ya está, ¿no? Vale Venga Déjalo, déjalo Déjalo así ¡A momi! ¡A momi! Adentro, adentro Que quema menos, parece Alex, toma mierda Hola, chaval Perfecto, vale, a momi Recordar que aquí hay que cortarlo Corta, corta, corta ¿Sí? Vale, ya estamos Bueno, voy a por nieve No, ya tenemos, ¿eh? Creo ¿Es suficiente? ¿Es hora? Creo que sí Creo que puede valerlo, pero... A ver... No, joder Hola, hola, creeper, 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 adiós No, 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 en casa, en casa, ¿no? En casa, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En casa ¡Dentro! ¡No! Uff... Vaya hostia, no, pero no explota dentro de casa Uff, vamos a reconstruir, chaval ¡Qué velocidad, el cabrón! Son años de experiencia Son años de experiencia rellenando huecos Cuéntame, más, Álex No, suficiente A ver... Dentro... Deberíamos de iluminar esto cuanto antes, tío Sí Porque si no se van a... Vamos pa... Joladadada Spawnear aquí Eh... Esta entrada aquí, ¿de qué me habéis dicho que era? Eh... De... Personas No Así ya hacía, pero ahora lo que tenemos que hacer es el techo, os voy a dar, como necesito cocinar alimento, os voy a dar, a ver, te doy 30 a ti, Jorge, de nieve, y 30 a ti, Villalba, os voy a dar, mierda, ves, ves, el techo, el techo, lo que ves de techo, pues nada, seguimos con la casa Pero no sabemos hacer una escalera, ¿no?, normal, eh, no, es que ha sido más divertido, ves, ya está, así más acción Vale, a ver, voy a poner alimento porque si no, no, cariótides, vale, cariótidas, eh, tengo chuletas Gambonides, vendiste a mi hermano Gambonides, por cuatro tristes gambas Gambonides Me ha gustado más el nombre, hostia, voy a hacerme una chita y tal, eh Bueno, ah, mira, la he cagado Bueno, pues el techo ya va a estar, eh Oye, ¿el bloqueo te va a abrir aquí ni de mal puesto, o sea, el vía para algo, o...? Ni para mierdas A ver, una chita Vergas Ni pergas, vergas, ¿cómo dicen ustedes? ¿Ni mierdas o no pergas? Chavales, chavales, no os, no os jode, eh, por ejemplo, cuando vais a craftear, eh, poner, empezar a poner lo que es la parte del hacha y luego ver que no tenéis palos y tenéis que quitar todo otra vez Jode muchísimo Pero ¿sabéis lo que me jode más? No sé si lo sabéis, Sergi, si lo sabéis, si hay doble clic sobre algo, se recoge todo Escúchame, Jorge Ale, ¿sabéis lo que me jode más? No Que este capítulo ha llegado a su fin Nos vemos en el siguiente episodio, chavales En el canal de Hotchos, lo tenéis todo en la descripción Y ahora mismo lo vais a ver, cliquéis ahí y tenéis el siguiente episodio Nos vemos, chavales ¡Talue! Chau, 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 chau!